Hola, vamos a grabar un nuevo video para aprender percusión, vamos a aprender percusión, pues vamos a hacer ejercicio a 3x4, vamos a jugar 3x4, es hora, esta forma. 1,2,3, 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 1 Como suele ser la música que se acostumbra a escuchar, la radio prácticamente, todo lo que escuchas en la radio, everything you listen at the radio is on 4, ¿ok? Todo lo que escuchas en la radio es a 4. Pues vamos a tocar hoy a 3, ¿vale? A 4 os hago la diferencia para que lo veáis. I'm going to play so you can listen the difference between 3 and 4, ¿ok? Esto sería un 3. 1, 2, ok. ¿Vale? Un 3. Ya eran 4. 1, 2, 3, 4. No, eso sería un 4 o un 3. Ahora un 3. Now a 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿ok? La diferencia es porque falta un tiempo, ¿no? O sea que en uno se hacen 3 tiempos por compás y en 4x4 se hacen 4 tiempos por compás, ¿vale? Vamos a poner unos ejercicios. You are going to sing out some exercises to keep learning, ¿vale? Vamos a seguir aprendiendo. Un ejercicio muy sencillo. ¿Vale? Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. Por la izquierda. Derecha. This is a simple exercise, ¿ok? Un poco a la izquierda. Un, dos, tres, un, dos, tres. Eso sería sin relleno. ¿Vale? Simple sería. Pero si lo acompañamos, si rellenamos un poco, ¿eh? ¿Vale? Un, dos, tres, un, dos, tres. Otro. 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 ¿Vale? Otro. Otro. Ahora arriba. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 Vale, más ejercicios. Por ejemplo, si sabéis un poco más, podemos hacer este. 1, 2, 3 ok otro eso sería es, taca, taca taca, taca taca, taca, taca it's 4 times ok, it's 4 beats 4 golpes pero deprisa ok por ejemplo, eso sería un ¿qué más? pues vamos a acentuar en diferentes sitios 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿vale? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 con la equidad 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿vale? Esto sería auto, esto es otro ejercicio. ¿Qué más? Más ejercicios. Tienes que entrenar a casa, tenes que jugar a casa, tantas veces que puedas, y poco a poco estarás aprendiendo. Poco a poco tienes que ir tocando en tu casa para aprender. Si no practicas, es imposible aprender. Hay que practicar un montón y disfrutar de lo que estás haciendo. Si no, no sirve para nada. Otro, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Izquierda. No importa si lo haces con la izquierda o con la derecha. La cuestión es que vaya sonando más o menos igual. Que coja la intención. No importa si lo haces con la derecha o con la izquierda. Tienes que hacerlo más o menos. Debería ser similar. ¿Ok? Pues... Ya está. Uno un poquito así... Más difícil, quizá. Y ya está. Ya iremos subiendo más. ¿Vale? Otro. Por ejemplo. Un, dos, tres... Eso. Mira. Uh! Tienes que hacerlo más? Ustedes que water sin parar. Tienes que trabajar no... No loEven. Lo Ok, keep learning, keep trying keep growing life and percussion, ok, seguir aprendiendo, seguir tocando y disfrutando de la percusión y de la vida. Igual estamos aquí, ¿vale? ¡Salud!